Hola, buenas a todos. Vengo a hablar de un libro que se llama Harry Potter y el Elegado Maldito, de la directora de Salamandra. Llegué a mi hermano de la forma en que yo me leía todos los libros de Harry Potter. Y en una de esas vi este libro y dije, no es una historia original, pero estaría bien leyérsela. Y con el paso de los días me lo compré, y aquí estoy. El autor es Jack Thorne, pero fue llevado al teatro por John Tiffany. J.K.Runi dice que perfectamente podría ser una historia de la trama. Mis personajes son Harry Potter, Ginny Willy, Ron Willy, Hermione Granger, los hijos de estos llamados. Lily Luna Potter, Albuquerque de los Potters, que es el protagonista de esta historia. James Potter y Ron Granger Willy, y el hijo pequeño de Hermione y de Ron. Además de el hijo de los Malfoy, el Corfin Malfoy, el padre de Diggory, la supuesta prima de Cedric Diggory, llamada Delphi, que es Borger la hija de Voldemort. Y también aparecen personajes que aparecían en la historia de Harry Potter, como Ludo Barman. Y la verdad es que cuando leíérselo, lo que me hizo mucha rabia es lo que me dijo hace un momento, que es que el hijo de Harry Potter se fue a Glyceres. Y pues la verdad es que este libro es un momento bastante de la que estaría en el trabajo del equipo, ya que entre los personajes se ayudan para lograr un objetivo, conseguir algo que quieran. Se dirige a un público juvenil, pero yo en realidad lo recomendaría para todo aquel que le guste la magia y se divierta con ella. Mi opinión sería que el libro está bastante bien y pues todo me ha encantado de esa cosilla de que Albuquerque de los Potters se fuera al liceo.